Es un peligro esto Tengo que ir a tomar el bonde allá arriba Acá el amigo me está indicando Cómo subir, está una travesía Es una escalada esto No, no señora, no me va a regalar Una campera, no, no señora No, no, por favor, no, no Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo Hoy, Bariloche amaneció con una tormenta de nieve Y ustedes dirán, wow, que buena onda Topo, nieve, todo blanco Paradisíaco, sí Pero no cuando querés hacer una travesía en bici Y encima que nos cortaron la luz Bah, no nos cortaron la luz Se cortó la luz porque habrá caído un cable O vaya uno a saber qué Por suerte tenía el powerbank El cargador portátil ahí cargado a full Así que con eso estoy alimentando el celu Y vamos a ir a dar una vuelta por el centro Me llevo los enchufas a ver si ahí hay luz Y puedo enchufarlo Y de paso ver cómo está el centro todo nevado Es impresionante ver todo lo que ya veníamos viendo todos los días Con otra imagen cubierta de nieve Necesitamos acá a Don Barredón Encima me estoy cayendo Está re resbaladizo No sé si por donde está la huella del auto O mejor donde todavía está la nieve sin tocar Miren todos los cables blancos de nieve Después me pregunto por qué no hay luz Bah, no sé qué tiene que ver Pero me imagino que en algún lado se habrán caído Y nos dejaron a todo el barrio sin luz Pero miren lo que es esta postal Mirá, mirá, mirá Bueno, acá que es la avenida Pioneros Que es una de las más importantes Se ve que Don Barredora pasó O por el mero paso de los autos Se fue saliendo el hielo La nieve Hace frío estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto para qué sirven la nieve No, pero qué garrón pincharon a la rueda un día así Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer Bajada, hielo, nieve, danger Si nos matamos, nos matamos La temporada de invierno ha comenzado Acá la señora me acaba de decir que estoy muy desabrigado Y para los que me conocen Saben que esto es mucho abrigo para mí No, no, señora No me va a regalar una campera No, no, señora Por favor No, no, por favor No, no Esta señora me acaba de encontrar en el colectivo Y me dice Te voy a regalar una campera Porque estoy muy desabrigado Le agradezco de corazón No, no, señora Por favor Para mí esto le garantizo que es mucho abrigo Sí, 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 sí Me preocupa Chao Chao Buen día Salud Uy, qué lindo Uy, lo que es caminar acá Te vas a la goma El viaje en Bondi Que normalmente tardaba 20 minutos Hoy tardó casi una hora Iba bien despacito Las subidas Ahí las bajadas Todo con mucha precaución Por el tema del hielo y la nieve Y el centro está vacío No hay casi nadie por acá Hemos llegado al centro cívico de Bariloche No está tan nevado como esperaba que iba a estar Al menos en la zona donde estamos parando Que es más en la montaña, sí Está recontra nevado Pero acá Igual dicen que en un rato va a nevar más copiosamente Así que quizás lo vemos todo lleno de nieve Como en las postales La otra noche te esperé bajo la lluvia a dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Para parar un poco de esta nevisca Vine a tomar un desayuno A uno de mis cafés de cabecera de Bariloche ya Tenemos Capuchinito Tostado de tomate Y tofu Y una vista De paisaje invernal Por la ventana Y algo que me comentaba La dueña del restaurante Con la que me puse a charlar Que No está preparada la ciudad para la nieve A mí me parecía Pero no quería dar la opinión Está todo intransitable Las veredas no se puede caminar Y no me quiero imaginar Esto es el centro No me quiero Bueno Donde yo estoy Que no es el centro estaba terrible Pero no me quiero imaginar En los barrios más populares Lo que debe ser Ah por lo que estoy viendo Acá tampoco hay luz Miren el semáforo No sé El bar como tenía Generador Otra fase Un desastre Está bien Puede pasar Pero Dale Tenés que estar preparado Para estas cosas Bariloche Aproveché para hacer las compras Mientras Está nevando afuera Porque mañana en teoría Vamos a tener que salir Hacia El bolsón en bici Tiene que empezar la travesía Si no Vamos a estar acá Instalados Ya hace Más de 10 días Que estamos en Bariloche Primero por la lluvia Y ahora por la nieve Dicen que después del mediodía Va a parar la nieve Y todo eso Así que Ahí va a estar calmo Por unos cuantos días Lo que sí va a estar buenísimo Porque todo el paisaje Quedará nevado Espero Estaba hablando recién Con la chica Que atiende en la caja El supermercado Y me decía Que ellos acá Odian la nieve Te atrasa todo Yo como tardé acá Con el colectivo Todo el mundo Que tiene que ir a trabajar Lo atrasa Se te quedan También los bondi Tenés que ir caminando Tengo que ir a tomar El bondi allá arriba Acá el amigo Me está indicando Cómo subir Está una travesía Es una escalada Esto O sea si no te caes a la mierda Porque las veredas Son lisas Y está todo resbaloso Es imposible Hacer una cuadra En el centro de Bariloche Con la nieve Y con esa zapa Y con esta Y qué querés Yo no sabía Que iba a ser Mirá la combi Mirá esta Uy con esa Estás peor Pero vos lo subiste Así que Por acá Y después cortá por ahí Y anda por la calle Encima Los taxis No me llevan Hasta la zona mía Porque no No llegan Hasta ahí arriba Por lo menos Me podría tomar uno Para acercarme un toque Acá parece estar mejor La vereda Acá parece mejor Me voy a matar Con una caja El teléfono Pero Bueno Ahí va De a poco Pero llega a haber Una vereda lisa Y cagué fuego Más difícil esto Que cuando subí al Cerro Oto Cada vez entiendo más Por qué los barilochenses Odian cuando niega Como si faltara agua No te sé Este caño pinchado Con varias pinchaduras El chorro va Es multilateral Se acaba de caer Un poste de alta tensión Y nada Nos quedamos Trabados Con el colectivo Para poder avanzar Caos vehicular En la ciudad de Bariloche ¿Qué pasó Que nos quedamos? Hay un poste En el que está En el que está En el que está No En serio Ahí está Mirá No pasamos más Ahora Ah Sabrá Si Está en el que está Ah Tampoco de alta tensión Nos dijeron Alta tensión Es un cableado Común Pero claro Es un peligro esto Tremendo Aparentemente Vamos a salir Habrán levantado El poste O nos mandamos ¿Está bien? Uy la concha La lora Creo que sí Uy Ay la puta madre No lo puedo creer Pero me fui bancando Todas las cosas Y me vengo a caer Acá en el bondi Es increíble Uy no sé si lo filmé Me la fui bancando En las veredas Me la fui bancando En el cerro Otto En todas partes Y me vengo a caer Acá en el bondi Y la gente encima Cagándose de risa Y la caja de cartón Completamente rota Y acá no hay camino Y los autos van a las chapas Hijo de puta Me llenan de agua Me llenan de nieve En los pies Pero loco No puedo ir despacio Más que si venga una persona Caminando a la vera No se puede caminar Más a la vera del camino Porque está todo lleno De agua Miren lo que es esto Intransitable No está diseñado Para estas nieves Loco Qué onda Cada auto que pasa Es un baño de nieve Agua y barro Pero peor sería ir por ahí Que es directamente Meter los pies En una pileta De agua, nieve y barro Pero boludo Hay autos que van a las chapas En una situación excepcional Donde el hecho Que vayan a las chapas Me llena Como este Loco Que tiene esa 4x4 Y se creen que son Los dueños del camino Y terminan afectando Al que va A pie Que no tenemos Sendero para caminar No es que Queremos ir Al lado de la calle Porque se nos da la gana Está intransitable Qué poca empatía Es re loco Porque en estas situaciones Uno ve Los extremos De las personalidades En el colectivo Una señora Me quiere dar una campera Porque me veía Desabrigado Y acá Los que van cómodos En los autos Calefaccionados Van a las chapas Y te salpican Todo O sea No tienen conciencia De que Su velocidad Genera un impacto En el peatón Que va Ahí pegado En un día De nieve Y de charcos Con veredas Que intransitables No sé No entiendo Bueno Ha cambiado bastante El camino A casa De regreso Debe haber sido Por el mero Tránsito De los autos Que te la regalo Manejar Un día así Y así Con el sol reinante Del suelo nevado Y de regreso En el hogar Vamos a dar Por concluido Este capítulo Tormentoso De un topo Por el mundo Y nos veremos La próxima ¡Gracias!